¡Ale, dale, dale! ¡Uy, uy! ¡Bien! ¡Vamos ahí! ¡Qué pasó con fusión! ¡Punto para los guerreros 10 a 8! ¡Vamos ahí, chicos! ¡Vamos ahí! ¡Aprovechemos esto! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Hay tiempo, tiempo! ¡Tiempo otra vez, tiempo! ¡Tiempo, tiempo! 10 a 8 está el marcador, los guerreros arriba! ¡Pero más! ¡Está igualito, pero más alto! ¡Nada más alto! ¡Todo bien! ¡Vamos! Si nos equivocamos, nos equivocamos, pero el punto sí es que tenemos que entrar, mi hermano. Desde el tiempo no se puede perder el saque, Paloma. ¿Ok? ¡Vamos! Interesante de Leila. Ahí está Paloma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mario, ya pues. Listo, muy bien. Está 8. Metió la mascota también. No, pues ya, ya. Ok, eso es un desempate, vamos. Saco Paloma. ¡Uy, no le hizo caso a Leila! ¡La dejó corta, Paloma! ¡Paloma, fallaste, fallaste! ¡Hay punto! ¡Uy, no, 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 no! ¡Ah! Agresión. ¡Depárense, párense, 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 párense! ¡Vamos a salvar! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no! ¡Ah, uy, no! ¡Chica, chica, chica! ¡La toletole, la toletole! Ya, ok, ok. Vamos, vamos, posiciones. Vamos, chicos, conséntrate. Que no nos saquen del partido, que no nos saquen del partido, vamos. ¡A Ducelia! ¡Va a jugar a Ducelia! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Guerrero, vamos! ¡Puede empatar aquí el equipo no competiente, Ducelia! ¡Nada! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Tocaba Ducelia! ¡Punto! ¡Bien, Ducelia! ¡Esa es! ¡Esa es Midú! ¡Y esa bien la cuenta! ¡Va Ducelia! ¡Ahora puede pasar el equipo rojo y verde! ¡Ducelia! ¡Elías! ¡Pancho! ¡Neyla! ¡Punto! ¡Punto! ¡A zona de nadie! ¡Punto! ¡Vaya corresponde al equipo de los guerreros! ¡Punto! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dos puntos por delante siempre! ¡Siempre! ¡A repetición ahí! ¡La posición seis abandonada! ¡Saca ahora al equipo de los guerreros! ¡Aganme, aganme! ¡Vuelve! ¡Paloma! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Viva, cuidado con esto! ¡Bel Guacho! ¡La hecha de la cancha! ¡Punto! ¡12 para los guerreros! ¡Que respeten! ¡A llorar al campito! ¡12 a 10! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡12 a 10 el marcador! ¡Vamos, compañeros! ¡Siempre dos puntos por delante! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡A leila le apuntaron a Leila, ¿no? ¡Dios mío! ¡11 a 12! ¡La han apuntado a Leila dos veces ya! ¡Ok! ¡11 a 12 el marcador! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rosa García! ¡Vos rosa! ¡Pancho! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Bien, bien, bien! ¡Buenos salve! ¡Aleila, guacho! ¡Mario Carlos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pidió a Leila! ¡Punto! 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 ¡La pidió a Leila! ¡Levantó la banda! ¡Le metió un pasazo! ¡Eso! ¡Punto para los guerreros! ¡Qué tal equipazo! ¡Qué tal equipazo! ¡Dos puntos por arriba! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Vamos, chicos! ¡No bajemos de ahí! ¡Muy bien! ¡Aquí está! ¡Aleila! ¡La coach! ¡Ducelia! ¡Levanta el guacho! ¡Ducelia! ¡Adentro! ¡No giró nunca, Paloma! ¡Punto para los combatientes! ¿Cómo va? ¡12 a 13!